Bueno, ya estamos de regreso acá en la Agenda Región, conversando con Pablo Yáñez sobre el tema de la sustentabilidad. Pablo, delante conversábamos de la, tú me mencionabas el tema de la huella de carbono. ¿Qué significa realmente, a qué se refiere la huella de carbono? Porque hay muchas personas que no saben bien de qué se trata. Claro. Tú nos podrías explicar. Bueno, te comentaba que la universidad estaba midiendo su huella de carbono. La huella de carbono es una herramienta metodológica para medir el impacto ambiental que tiene, por ejemplo, una actividad, una empresa o un producto al ser producido. Entonces, si lo hablamos por parte de la universidad como institución, significa el impacto ambiental que ella genera al hacer su proceso de servicio en este caso. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transporte, por ejemplo, que son indicadores directos de cuánto es el consumo, de cómo se hacen los traslados de los estudiantes, cuál es el hábito, si ella ocupa bicicleta, por ejemplo, produce menos emisiones de gases de efecto invernadero que una persona que hubo out. O, por ejemplo, la decisión de la compra de los insumos, si son materiales reciclados, y cómo ellos también se tratan como residuos. Entonces, cada de esos factores produce gases de efecto invernadero o una contabilización por cómo se generaron eso, por ejemplo, el papel, de un cierto gasto de agua, un cierto gasto de energía al producirlo. Entonces, todo eso genera un impacto ambiental. Y eso es lo que ustedes van a querer medir en cada campo de la universidad. Sí, claro. En total eso se cuantifica y se deja en una medida común que es dióxido de carbono. Ya. Y con respecto al concepto de sustentabilidad, bueno, acá en la región, ¿qué crees tú? ¿Que estamos informados con respecto a ese término o en verdad nos falta un poquito más de cultura? Yo creo que, bueno, el término y los conceptos como el reciclaje y cosas así, de a poco se han ido adoptando, pero yo creo que de alguna manera igual logran interés. Porque he visto ferias, por ejemplo, más seminarios que hablan sobre la sustentabilidad, sobre el cambio climático, el calentamiento global, son cosas que ya se conversan. Claro. Antes, cosas que antes no ocurrían. Claro, claro. Incluso en la industria, o sea, ya vemos los comerciales productos que venden con su huella de carbono. Entonces, de alguna manera se está incentivando que los consumidores también tengan tendencias más amigables con el medio ambiente, que cuando vayan a, por ejemplo, a comprar un producto, al supermercado ellos vean el agua y el carbono, por ejemplo, de dónde viene este producto. Tuve que hacer un viaje muy largo, contaminó mucho, o es de producción local, o un producto orgánico que tiene menor impacto ambiental que un producto convencional. Entonces, la gente ya sabe un poco, ya está más interiorizada en el tema que antes. Pero igual aún falta... Claro, sin embargo, falta mucha educación porque es un tema ya más global, o sea, un tema de desarrollo. Que cambia con este paradigma del desarrollo económico que hoy en día tenemos hacia el desarrollo sustentable. Entonces, eso es algo que yo creo que básicamente tiene que inculcarse en los niños, en la educación. Claro. ¿Cómo estamos en comparación a otros países? Tú me comentabas, Nante, que, por ejemplo, iban a hacer como una especie de... iban a replicar un modelo de Alemania que se llama Embajador del Clima. Sí. ¿Cómo estamos nosotros también en comparación con otros países en este tema? Bueno, ellos llevan la delantera en estos temas. No, o sea, ellos ya han recibido de parte directa los efectos del cambio climático, así que se han tenido que empezar a mover rápido para un poco atenuarlo y poder convivir con el cambio climático. Entonces, por ejemplo, el tema del reciclaje, los países europeos llevan la delantera. Por ejemplo, Suiza recicla un 50% de los desechos que ellos generan, llegando hasta el 90% del reciclaje de lo que es vidrio, por ejemplo. Y Chile está bajo el 10%. Entonces, queda una derecha muy grande. Entonces, bueno, por una parte está la educación y por parte alta están lo que son las políticas públicas que se vayan generando para que de alguna manera creen esta condición que la gente pueda hacer sus prácticas sustentables. O sea, que hayan espacios físicos donde uno pueda separar la basura, que haya industria que realmente recicle y que hayan políticas también que le exijan, por ejemplo, ahora entra al Congreso una nueva ley de responsabilidad extendida al productor que está liderada por el Ministerio de Medio Ambiente y que se encarga de que los productos que de alguna manera sean peligrosos, que sean nuevos en el mercado, la empresa sea responsable de un porcentaje del reciclaje de su residuo final. Entonces, ya es un avance. Claro, es un avance ya importante que a nivel país y que va a entrar para toda la industria. Entonces, ellos van a tener que colocar, por ejemplo, dispensadores, van a tener que preocuparse de reciclar sus residuos y también van a tener que educar a la población. ¿Y cómo puede un universitario común aportar a la sustentabilidad dentro, por ejemplo, de su universidad? Bueno, dentro de la universidad, un universitario puede ocupar todas las instancias que la universidad le entrega. En la universidad, en la actualidad, existen puntos limpios, por ejemplo, donde los estudiantes pueden traer incluso su basura de las casas, así que no tienen dónde reciclar. Y depositarla. Y depositarla acá, claro. Separarla acá. Hay distintos basureros que tienen papel, vidrio, así. Sí, y residuos peligrosos incluso. Entonces, la universidad se preocupa de llevarla a una empresa que realmente recicle, que devuelva este insumo a su ciclo de vida, que es el reciclaje. Y, bueno, también cambiar los hábitos de, por ejemplo, el transporte, empezar a ocupar más el transporte público, el uso de la bicicleta. O a pie. O a pie. Si les queda cerca. Claro. Y eso. Y las personas normales en sus casas, no sé, ¿por qué personas en sus casas? ¿Cómo puede aportar? Bueno, yo, en mi opinión, lo veo desde las casas como la sustentabilidad un poco más ambiental, del tema de tener un hogar más eficiente. En cuanto a consumo, por ejemplo, energético, consumo de agua. No dejar corriendo, la típica frase de no dejar corriendo el agua, cuando uno se está lavando los dientes, por ejemplo. O cambiar las ampolletas de alto consumo por bajo consumo, empezar a probar con tecnologías limpias. Por ejemplo, paneles solares. Claro. Ya hay casas, yo he visto hartas casas con paneles solares. Y yo creo que algo fundamental es un poco empezar a revisar cómo uno se desarrolla frente al consumo, cómo son sus tendencias de consumo. Un poco de empezar a ver que eso tiene que ser mejorado. De repente compramos en exceso, gastamos plata además y también eso hace que provocamos más residuos. Entonces, de alguna manera cambiar nuestra mentalidad frente al consumo, que al fin y al cabo hace que los recursos naturales se agoten. Así es. Y las empresas también están bien, un poco más motivadas con el tema de la sustentabilidad. Por ejemplo, una práctica normal, que ya es normal hoy en día, los supermercados ahora entregan bolsas biodegradables. Ya están incentivando a que las personas no ocupen las bolsas de plástico, sino que las bolsas biodegradables. Ya eso es un incentivo también para la gente. Claro, un incentivo para que ellos, de alguna manera, lo están educando, entregándoles ciertas herramientas para que ellos reutilicen o reciclen. Como decía, en los supermercados también ya están, el retail se está dando cuenta de su cadena de valor. Que sea sustentable también. Le están pidiendo a los productores que ellos hagan prácticas sustentables, porque así los consumidores van a elegir esos productos preferentemente. Y ellos también van a reducir su huella de carbono, porque están comprando productos que tienen menor impacto ambiental. Entonces, de alguna forma, todo eso es un escenario para que nosotros cambiemos las conductas. Ya son pequeños detalles que la empresa y las mismas personas están empezando ya a adoptar y que de a poco, después, en el futuro, quizás va a haber un buen resultado. Claro. Después de eso. ¿Y la región cómo se encuentra en términos de sustentabilidad? Bueno, en la región, como región estamos basados en lo que está a nivel nacional también, que Chile ha inscrito compromiso ante las Naciones Unidas de la mitigación ante el cambio climático. Y eso ha hecho realizar acciones también a nivel local, a nivel regional. Por ejemplo, está la certificación ambiental municipal, que se encuentra, por ejemplo, en la comuna de San Clemente, de Peyuwe, Curicó. ¿De qué se trata eso? Talca y Linares también están. Es un modelo, da herramientas para, de alguna manera, la municipalidad lleven su gestión ambiental municipal, en base a un modelo que es bien participativo, que contempla la participación de la comunidad, de comités específicos, de gente que conoce el tema. Se trata de armar una masa crítica antes de colocar propuestas sobre la mesa, propuestas políticas, por ejemplo, ordenanzas municipales. Y se considera también dentro del presupuesto este tema. Entonces, se da más relevancia a lo que es el cuidado de la biodiversidad, a, por ejemplo, hacer ciclovía. Se empieza a tomar más en cuenta el tema ambiental y de la sustentabilidad. Entonces, ahí hay comunas en particular que ya están dentro de ese proceso y que, de alguna manera, nosotros nos van a permitir también desarrollarnos más sustentablemente. Oye, ¿y en los colegios, por ejemplo, los alumnos ya están comenzando a, por ejemplo, a integrar en sus planes de estudio el tema de la responsabilidad social y de la sustentabilidad? Por lo menos acá en la universidad, que es de lo que puedo decir más cercano, dentro de, bueno, lo que estamos trabajando en la PL, estamos trabajando fuertemente, de alguna manera, integrar al currículum de las carreras o a los planes de formación fundamental. El tema de la sustentabilidad. Porque, por ejemplo, si bien tenemos un ramo de formación fundamental que se llama responsabilidad social, que los alumnos de diferentes carreras se desarrollan profesionalmente en algún proyecto sustentable, ya sea ambientalmente o socialmente, también queremos poner un curso que sea transversal para todas las carreras y que hable de eficiencia energética, de seguridad laboral. Y así empezar a inculcar a los universitarios también con el tema de la responsabilidad social. Bueno, y tú me comentabas también, Denante, que los alumnos de básica ya se les está también enseñando desde pequeñito el tema, donde los embajadores del clima me comentabas tú, así que también desde pequeños empezar a inculcarles. Bueno, Pablo, hemos llegado al final del programa. Te agradezco haber venido hasta acá y habernos aclarado un poco más el tema de la sustentabilidad, que yo creo que también quiero bastante claro. Muchas gracias por venir. Bueno, y de esta forma llegamos al final de Agenda Región, esperamos que les haya gustado, y los dejamos invitados para que sigan la compañía de Campo Ustedes. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!